Hoy el paro, igual que ayer, fue absolutamente masivo, incluso hasta sorprendentemente masivo, porque imagínense que es un paro que se hace después de que la gobernadora Vidal trata de sobornar a la docencia adelantando el sueldo y poniendo algunos pesos a cuenta del aumento. Esto le fracasó, después decreta la conciliación obligatoria, intimida a la docencia de los sindicatos y aún así el cumplimiento del paro, que en este caso reconvoca Cetera, se hace pero con características enormes, incluso en escuelas privadas y teniendo en cuenta que hay tres sindicatos del Frente de Unidad Docente de Buenos Aires que acataron expresamente la conciliación como son FEB, UDOCBA, AMET4 y SADOP. Aún así, con todas las intimaciones e intimidaciones a la docencia, incluyendo la amenaza que es constante y concreta de descuentos, el paro es masivísimo. Y ahora está aconteciendo un plenario del sector multicolor dentro de su TEBA, en este momento en la Facultad de Sociales, donde están presentes los sindicatos que dirigen la multicolor, pero también muchísimos delegados de los distritos que están dirigidos por el sector de Varadel, discutiendo la continuidad mañana y también discutiendo la continuidad la semana que viene, fundamentalmente el día 8 de agosto, que es el día que se trata el agosto. ¿Va a mañana a seguir el paro, dice usted? Sí, va a seguir el paro porque hay varios distritos que lo tienen resuelto de ese modo. O sea, se entiende que la docencia votó antes de las vacaciones de invierno 72 horas y no se ha resuelto ninguno de los problemas planteados. Por eso se sigue con las 72 horas y hay distritos que a lo mejor no paran, pero mantienen actividades, o sea, va a haber movilizaciones, actos, etc., también el día de mañana. En este momento también se está movilizando, aparte de la gran movilización que hicimos recién al Palacio Pisurno, miles de trabajadores de las escuelas técnicas y estudiantes, estaban con permanencia en la jefatura novena en la zona de San Miguel para reclamar que se retrotraiga la resolución de quitar 1.400 y pico de horas de estudio en lo que es la carrera técnica, que es una de las últimas resoluciones. Viene que estoy dando fecha a los padres. ¿Usted dijo el 8 de agosto? El 8 de agosto, los sindicatos de la Monticolor y varios otros sindicatos que no son solamente docentes, tienen resuelto paro para apoyar la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito y por la educación sexual integral, laica y con perspectiva de género. Se le ha reclamado a la CGT el paro. No sé si ustedes recuerdan que hubo una comisión de la campaña por el derecho al aborto que se hizo presente en la CGT para repudiar las posiciones de la CGT contra el aborto, diciendo que se iban a fundir las... Espere, el 8 de agosto es el día del tratamiento del tema del aborto. Sí. ¿Conside con el tema del paro que dice usted? Claro, se va a plantear continuar el paro en apoyo al derecho al aborto. Ah, ¿yo? No, no entendí, no va a haber clases. No va a haber clases, dijo, no, no hay paro. Pero por ir por el apoyo a la legalización del aborto. Efectivamente, que es uno de los puntos por los cuales también se viene luchando, porque es una resolución, en este caso de SUTEBA y de CETERA de conjunto, ¿no es cierto?, de apoyar el derecho al aborto. Sí. Figura en su programa. Sí. Se ha planteado encararlo en forma activa el día que se trata. Obviamente para que haya presencia de trabajadoras es importante que se pueda llegar. Ustedes fíjese que sobre la única parte del cuerpo que se legisla en este país es sobre el útero de la mujer. Con el resto de las partes del cuerpo resulta que no hay ninguna legislación que diga... Hay una, hay una, hay una, hay una sobre el esperma del hombre también. Bueno. No creo eso. Yo no creo que sea sobre el útero de la mujer. Sobre el esperma del hombre está legislado también. Digamos, la determinante en un punto... ¿Por qué? ¿El marido qué es? Porque es la que está embarazada. La que quedó embarazada. Perdón, perdón. Te lo digo con todo el cariño. Muy importante que es el siguiente. La maternidad o la paternidad tiene que ser algo consciente, responsable, decidido y en el marco de un proyecto. Esa es una decisión, como vos bien decís, de a dos. Entonces, puede acontecer en una pareja que producto de sus relaciones se produzca un embarazo que no es deseado, que no es deseado. Está bien, se habla eso, se habla y se decide. Hay que tomar una decisión. Pero también, cuando hablamos de que la mujer resuelva, pueda resolver y no ser penalizada y pueda hacerlo en condiciones de salud que corresponden en el hospital, ¿no es cierto? Con toda la atención que corresponde, estamos defendiendo que la mujer que decide interrumpir un embarazo, lo haya decidido ella o lo haya decidido en acuerdo con quien la dejó embarazada, lo pueda hacer en condiciones de sanidad que no signifiquen ni abuso en la clandestinidad del aborto. Estamos totalmente de acuerdo. Ni el negocio del aborto. Lo que no quiere decir es que lo decides porque es tu cuerpo, lo decides en consonancia efectiva. Las consecuencias que trae el aborto realizado en forma clandestina que ya la penalización implica estigmatizar a la mujer que decide, independientemente de cómo después le vaya en el aborto, hacerse una interrupción del embarazo. Dame un segundito. Reiteramos si te dejo libre el paro de mañana. Porque vos vas a decir que mañana sigue el paro. Sí, de algunas de las seccionales multicolores. ¿En dónde será eso? Que sería en Ensenada, Tigre, Matanza, Escobar, Madariaga. Porque ahí me están llamando de morón diciendo que hoy hay clase, inclusive. No, no. Sí, es verdad. Alguna escuela aislada o algún docente aislado, en realidad. Pero docente aislado, ¿qué significa? ¿No hacen paro? ¿Por qué? Y porque hay docentes que a lo mejor te plantean que el descuento no lo pueden abordar o resuelven las cosas en forma individual. O sea, algunos tienen clase, eso me está diciendo. Nosotros estuvimos recorriendo y realmente una situación de clases en las escuelas no hubo. Y mañana algunos hacen paro. Algunos sectores mantenemos el paro. ¿Y después? Y después está planteado continuar la semana que viene. Yo coloqué el problema del 8, todavía se está resolviendo, digamos, está aconteciendo esto. Después vamos al 8, digamos, en principio. Sí, pero quería decir lo del 30%. En el caso de docentes se está reclamando el 30% con cláusula gatillo. El gobierno se mantiene en el 15% en cuotas incluso. Nosotros tenemos el sueldo, estamos cobrando con el sueldo de septiembre del 2017. Ese es el sueldo que cobramos. Quiere decir que no tenemos ningún tipo de aumento salvo las sumas que fue colocando arbitrariamente la gobernadora. Entonces esto es una situación muy seria porque estamos hablando de carestía, pero te das cuenta que nosotros estamos con lo mismo que veníamos cobrando. Entonces esto justifica el paro. Más que la educación que se viene desarrollando porque están cerrando escuelas especiales, están atacando los gabinetes y las escuelas técnicas, entre otras cosas. Gracias por venir. No, mil gracias a ustedes. Gracias a todos.